¡Muy buenas, guerreros de la luz! Aquí Azmano22 y bienvenidos a Pokémon Plata Random Lock. Vale, todavía estamos en la Torre Radio, ¿vale? Porque se supone que ésta me da un MT, creo que era el día se lo he dado, pero como está randomizado, vamos a ver qué es. Vale, he sacado a Lanpharos, no he entrenado. Lo que no me gusta es que tanto Lanpharos como el Magmortal no tienen buenos ataques. Para nada. A ver, sí, tiene Garra Dragón, pero como sabéis, Lanpharos es más de ataque especial, ¿vale? Y lo único especial que tiene es Polució. Me gustaría enseñarle un MT, pero como sabéis, aquí se gasta. Se murió el Nido Orino, que al menos no usé al final la Piedra Lunar, al menos la tenemos. Y tenemos mucha MT que puede enseñar, pero vamos a ver qué MT nos puede dar esta de aquí. Vamos, se supone que ésta nos da un MT, ¿no? Gracias, era genial. Toma esto como agradecimiento. Nos da la MT-11, contiene día soleado, pero vamos a ver cuál es de verdad. A ver, 11. Raya Aurora. Bueno, mejor rayo hielo, pero bueno. A ver, tenemos este equipo. A Nirless, Houdini, Brandon, Dani, Itzarit y Jesús. Ahora tocaría ir a la ciudad del octavo gimnasio. Vamos a pasar por la Ruta Helada y vamos a capturar a buenos Pokémon. Pero antes, vamos a ver qué tenemos. Tenemos que comprar ultra bolas, ¿vale? Y, bueno, pociones. Bueno, pociones. Tenemos un serio problema con pociones. Es que no tenemos. Solo tengo esas cuatro pociones que no nos sirven de nada. Y tienen que salir pociones, porque a la larga va a ser un problema. A la larga va a ser un problema, porque queda el octavo gimnasio, queda el evento del legendario. Que no sé si llegaría a capturarlo a Lukia. Que a lo mejor no está rodonizado, pero bueno, vamos a ver. Vamos a comprar ultra bolas. Por aquí. Dime que tú las vendes. Hola, que puede ayudarte. Vamos allá. Eh, no. Aquí no es. Aquí no es. Y vamos a ver. Ultra bolas. Tengo 50.000. Voy a comprar 20.000. Ahí está. Perfecto. Aquí hay máximo repelente. Voy a comprar unas 20.000. Sí, también. ¿Y qué más? Me sirve de mucho la cuerda huida. No tengo ninguna. Voy a comprar 5, nada más. Y de momento nada más. ¿Vale? Venga, vámonos. Vámonos a la nueva ruta. Vamos a usar un vuelo. Ahí está. Con Dani. Y vamos a ver. A ver. Esta es ruta 44. La ruta 44 podemos capturar. ¿Vale? Así que vamos a Pueblo Caoba. Y vamos allá. Espero que no se me congele más el juego. Porque ayer se me congeló a los 12 minutos, creo recordar. Y espero que no más. Y así eso para antes de la octava gimnasio lo entrenaré mejor. Porque ahora no he tenido tiempo para nada. Es que entrenar... Algún día haré un gameplay de un juego que no necesita hacer nada fuera de cámara. Ruta 44. A ver. No voy a coger más los Bunkuri. En Pueblo 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 Pueblo. Necesito... Cuidado. Parta María. No. Necesito pociones. A ver. Necesito hierba. O puedo también surfear. Joder, me ha visto. Parece fuerte. Algunos entrenadores siempre buscan buenos rivales. A ver por qué niveles rondan los entrenadores de aquí. Pulvasu. 29. Vale. A ver. Necesito enseñarle vuelo a este. Que estaría muy bien. Creo que no lo aprendía, ¿no? Intenté aprendérselo. O era... Porque no quería quitarle ningún ataque. Creo que sí. A ver. Vamos con... Jesús. Pulvasu. Ay, mi Ibisurf. Robo. Venga, onda Ignea. Y muerto. Perfecto. Raikou. ¿Qué le dices? Y Raikou. Y no tengo nada de tipo tierra. No tengo nada de tipo tierra. A ver. Movimiento. Eso es lo que quiero ver. A ver. ¿Qué le puedo hacer a ese Raikou? Veamos. Puedo atacarle directamente con hiperrayo. Y espero que no tenga nada de tipo eléctrico. Venga, vamos con Dani. Vamos con Dani. Hacemos hiperrayo. Si nos lo quitamos de encima. Mejor. Y ya está. Madre mía. Raikou. Espero matar los puños trueno. Ya lo he dicho. Espero que no tenga nada de tipo eléctrico. Tiene puños trueno. Encima. Ala. Ala. A ver, Jesús. Tiene puños trueno. Tiene puños trueno. Impact trueno. Tiene todo de tipo eléctrico. Madre mía. A ver. Vamos con un de ahí genial. No me lo falles. Un sombrío. Un folk 그�コット. Joya de luz. Buena. Al menos aquí no me lo falla. Qué pocos humedos. Una pocos. Un當 hermada. Tiene puños sombrío. Lo aguanto. Una plancha. That's over. Unaять. La granja. lerde esto. Ya era hora, ¿no? Ya era hora de que algo bueno me tenga que pasar Al menos está quemado Y eso es una ventaja enorme A ver A ver, a ver, a ver, a ver Vamos a sacar a este ¡No! ¡Pérate! Bueno, puso un brillo tipo siniestro Yo soy también tipo siniestro fantasma Quiero que me pase un poquito Pero también soy siniestro, así que está muy bien Está muy bien y tengo síntesis Estímulo Ya está, este muerto Este muerto ya Este muerto ya, Holly Con el Raikou Y necesito curar Escucha cómo me ha dejado ¡Hombre! A ver, ¿qué hay por aquí? Necesito curar Había un entrenador aquí Vale A ver A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Mira para otro lado Mira para otro lado Ahora Madre mía ¿Qué tal que la es? Mira, vamos Voy a utilizar Sur En el agua Para que todos los Pokémon Madre mía con el Raikou Ojalá que no tenga nada de tipo eléctrico Pues toma, puñetrueno Al menos lo ha aguantado Eh, ¿y tú dices algo? Eh, ¿en serio me como un Caramelo Furia? No, 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 no No, 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 no quiero Que aparte no sé qué hacer Caramelo Furia Ni tengo ni idea Venga, vamos a hacer Surf Y espero que salga un Pokémon al menos Con ataques decentes Que eso es lo que me interesa Vamos a ver Vamos a ver Primer Pokémon derruta 44 Que es un Hundur Bueno Un Hundum Luego no estaría nada mal Pero vamos a ver qué ataque tiene A ver Vamos a hacerle A ver Tipo siniestro Eh Colmillo rayo No, esfera oral no Porque si no lo mato A ver, a ver, a ver A ver, a ver No, no, no Crítico En serio Vale Una ruta desperdiciada Vámonos Vámonos A ver, ¿qué hay por aquí? Necesito Necesito Un Buen Objeto Vámonos Aquí tiene que haber Objetos por aquí Necesito pociones Que Que yo recuerde Nunca he tenido Unas Pociones decentes aquí Hay uno Hay uno Vamos a ver Qué Pokémon me podría haber salido Estúcan 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 Eskuntak Bueno, más que Pokémon decentes Lo que necesito son Ataques decentes Ataques decentes Poción Estoy harto ya de las vallas En serio Estoy harto ya de las vallas Vamos Estúcan Uy Bueno, ahí está La he convertido ya A este no Estoy harto ya de las vallas Por aquí arriba Y cueva helada Podemos capturar un Pokémon ahí A ver si tenemos suerte A ver si tenemos suerte Si estos no tuvieran randomizado Saldría Pokémon de tipo dragón Que no estaría nada mal Venga, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Slumpok Bueno No que me haga mucha ilusión Porque ya tengo Pokémon de tipo agua Pero como tenga algo Como digo yo Bueno, ataque A ver Vamos con Houdini Y le hago Surf Para no quitarle tanto Vale A ver Uy, la arena Me estoy acordando de que tengo Me urge tener Ataques de tipo tierra Ay Lo mata Hoy no es mi día Hoy no es mi día Uff Pues nada Uno menos Voy a utilizar un repelente aquí Utilizar un repelente Pero para mí Lo más importante Es pociones Y la piedradía Tengo la piedradía Pero no tengo la piedradía No, cuidado Cuidado ¿Dónde están Los repelentes? Ah Ahí ¿Sabes qué pasa? Que no me están saliendo Las cosas bien Y juego con desgana Eso es lo que me pasa A ver No recuerdo si aquí hay entrenadores ¿Vale? Así que vamos a pasar esta ruta Me suena a mí que sí hay entrenadores ¿No? Bueno, al menos hay objetos Que eso es lo importante Que eso es lo importante A ver si consigo Así Así Ni idea Ni idea A ver Así 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 Y así no Pues vamos a ver ¿Cómo es este puzzle? A ver Así 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 Y no sé qué más En serio No sé hacer este puzzle A ver Así 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 Sí Tío Tío No sé No sé Es que no veo nada Estoy alucinado Porque no tengo ni idea Ni 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 de cómo hacerlo A ver A ver Si Si puedo parar aquí O aquí ¿Cómo lo hago? Vale Madre mía Y sí Y sí Hay entrenadores aquí Hay entrenadores aquí A ver Cascada Bueno De tipo agua Y físico Que no está nada mal Si lo puede aprender Alguien de aquí Mira Mira El Nidle Que es ataque físico Es fenomenal Y También Vale De momento no Y ya empezamos con los bugs Por cierto Voy a guardar Para reiniciar Y que no se me congele ¿Vale? Vale Ya estoy aquí Venga Vamos a continuar Y tocará Pelear contra este ¿No? Este objeto que estaba ahí Era una máquina oculta ¿Verdad? Se me ha quedado a mí Pero mira Ya que ha ido a recogerla Especialmente Desde las pruebas que da Contiene cascada Y sirve para remontar cascada ¿Yo? Yo antes de ponerme A remontar cascada Tengo que comprarme Un zapato nuevo Vale No es un entrenador ¿Y ese objeto? ¿Cómo puedo cogerlo? A ver Lo que sí necesito Es fuerza Tengo yo Fuerza sí A ver Pero ¿Lo tiene alguien De mi equipo? A ver Si nadie lo puede aprender Vale Solamente Brando Y Y me hace falta tenerlo Así que Le tengo que enseñar algo Le voy a quitar Truco de fuerza Lo siento mucho Pero lo necesito A menos que no haya entrenadores Uf Madre mía A ver ¿Cómo era esto? Tengo que meterlo En las cuatro Las cuatro rocas Vale Y luego Meterme en uno de ellos Entonces sería Este sería Ahí ¿No? Entonces haría esto Así Así Y vale Tengo que dar la vuelta Este sería Así Y de repente Deja de hacer efecto Voy a ponerme otro Super Rapper El mismo Vale Así 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 Vale Es complicado A ver A ver A ver Vale Puedo pasar por ahí Entonces Perfecto Entonces Perfecto Así Así Y vale Y en el otro Tengo que dar la vuelta Para el otro Tengo que dar la vuelta ¿Vale? Así que un momento Quiero hacerlo en orden Para hacerlo bien Ahí En este sería Así Así Y así A ver Más bien Por el otro lado Mejor Así 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 Uno más Paso Lo empujo otra vez Así Y ya está Y ahora el último Ahora el último Repelente Vamos a ver Vale Vale Sería Así 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 Uno más Porque necesito pasar Así Y ya está Y ya está Vámonos Y todo es para coger el objeto de ahí Pero hay unos cuantos objetos que me gustaría coger Y ahora otra vez con esto A ver Sería Así 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 Y así Que todo es carbón No hay suerte Y esto es Incienso marino Yo necesito pociones Yo necesito pociones En serio Ay Vamos ahí abajo No tengo golpe roca Pero sé que puedo Pasar Por aquí Vamos Lo recuerdo perfectamente Que esto es Cinto Recio Vámonos Que ya quedará poco Objeto Un objeto ahí A ver ¿Cómo lo cojo? ¿Cómo lo cojo? No, no, no Ahí Poción Clavo, cañón No estoy duriendo suerte Aquí Para nada A ver Otro objeto ahí Otro objeto ahí Que tendré que cogerlo De la siguiente manera Ay Y los repelentes Que poco duran ¿Dónde estás? Su Máximo repel Ahí Hay capítulos Que no son tan intensos Que no son tan intensos Como el de ayer Así que Este es uno de ellos Pero hay que hacerlo Sí o sí Hay que hacerlo Sí o sí Ahí Y ahora Con hacer así Así Y así Máximo repel Qué hostia Le voy a dar Al juego Qué hostia Le voy a dar Al juego Piedra dura Que necesito Un piedra día O pociones Ahí está Ahí está La de las kimono Sé que tengo que hacerlo De las kimono Antes de hacerlo De Lugia Pero eso va a ser Después de la octava medalla Y veremos Esta es aquí Melanie Qué alegría veros Mis sandalias se han quedado Atrapadas en el hielo Atrapadas en el hielo No me muevo ni un pelo Disculpadme No me meto para arriba Podría situar atrás de mí Y dame un ligero Empujoncito Sí Pum Ya tomo Al final Soy una persona Muy cortés Muchísimas gracias A ver Necesito coger ese objeto Coger ese objeto ¿Cómo lo hago? Vale Vale A ver Así No Así no es Necesito Aterrizar Aquí Vale Pero no sé Vale Ya sé cómo No Ahora sí Ya sé cómo Así 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 Y así Vamos Palo Un palo Un palo Esto es increíble Esto es increíble Esto es increíble Y ahora cómo paso yo ahí Ahora cómo paso yo ahí Esto es increíble Bueno, ya estamos en Ciudad Andrino Wow Has venido la ruta helada Debe ser genial Sí, sí Vamos a explorar Esta ciudad A ver qué tal Fione Es genial Pero no lo tengo ¿Tienes un Fione? ¿Quiere cambiar Por mi Whistle? ¿Quiere que te cambie Un Fione? Un Pokémon Legendario Que puedo tener Si tengo Menace Pero Vale Esa me dará algo Pero no sé el qué Vale Por ahí arriba Estaba lo de La Guaridad Dragón En Ciudad Andrino Vive un clan Poder controlar los dragones Su antojo Por ello hay muchas leyendas Que por cierto Me he quedado con la gana De capturar un Pokémon Y sé que aquí puedo Vale Estoy recordando que aquí Se luchaba con entrenadores Me he quedado con la gana De Capturar un Pokémon Vamos a probar suerte Ciudad Andrino Vamos a ver A ver Tengo repelente puesto Tengo repelente puesto Ahora Vamos a ver Vamos a ver Vamos Paso Yo paso Yo paso Tifa Yo paso En serio Yo paso En la guarida De luego también Se podía capturar A uno A ver Hay algo más Por aquí Aquí Procurar Evidentemente Si no lo se Si no lo sepáis Pues ya sabéis Aquí tiene que haber algo ¿No? Y por abajo No había un ¿Esto qué es? Casa de los movimientos A ver Por aquí abajo Estaba la ruta 45 Cueva oscura En cueva oscura Ya intenté capturar Y esta es la 45 Que puedo capturar Aquí Pues yo me he quedado Con las ganas Así que vamos Otra vez Vamos a ver Venga Vamos 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 Fankus Tampoco Nunca he tenido yo Este Pokémon Y tampoco sé mucho Y no sé Cómo no matarlo Vamos con Jesús Ácido A ver Trazamos un golpe de cabeza No quiero Quiero intentar No matarlo Vale Golpe de cabeza Ahí está Ácido Y vamos a capturarlo Al menos Ultra bola A ver Es un Pokémon Que a primeras No usaría Pero a lo mejor Tiene Algunos ataques Cuando entrene Bueno Ahora de momento Tiene ácido Que no es nada Pero bueno Algo es algo No Uno Dos Tres Ahí está Y vale Nombre que se va a llevar Este Pokémon A ver Sí El nombre que se va a llevar Este Pokémon Que es Juancho Juancho Pues bueno Vamos a dejarlo ya Por aquí Evidentemente Tiene que haber Capítulos Que no son emocionantes Como el de hoy No siempre va a ser Intenso la cosa Pero para el próximo capítulo Tal vez sí ¿Por qué? Voy a entrenar El equipo Porque sí Y vamos a hacer El gimnasio Que es Nivel 41 Como mucho Evidentemente Tengo que entrenar Tengo que entrenar Y en la corrida Dragón Me parece que también Podemos capturar Así que Espero que en el próximo capítulo Me saca la cosa bien Así que Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado Este capítulo Podéis dejar un like Un comentario O podéis suscribiros A mi canal Para continuar mis aventuras Con vosotros Así que Un saludo Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!